la segunda parte estamos en la otra la otra parte de la vida de de pablo estamos rodeados acá para acá también me saqué músico ya vemos luisito visitó entrándole a unos acordes ya lo comprometí qué tal prontamente alguna música del conluy guarda pablito decíamos recién porque estamos acá porque estás acá nosotros hemos venido con mucho gusto pero bueno estás instalado acá en este lugar sal si puedes porque porque era algo que que soñamos hace muchos años con maría alicia teníamos este terreno que habíamos comprado hace 20 años cuando acá en estas lomas de sal si puede eran todas monte no había nada pero bueno nosotros compramos en esa época vivíamos en un quillo con mi hijo pero muy pequeño nos habíamos casado hace poco y bueno y estaba el terreno y en 2013 pudimos comenzar la construcción de la casa que bueno llegó hasta donde pudimos hacerla con estos famosos créditos procrear pero bueno nos quedamos a medio terminarla y bueno estaba acá la construcción la casa que visitábamos de vez en cuando para cortar el pasto y esas cosas y el año pasado en el tiempo más complicado de mi enfermedad en mi tratamiento se fueron presentando diferentes personas que nos fueron animando a concretar y terminarla animando no sólo en el sentido de la palabra sino de gestos concretos que nos permitieron terminarla y hacerla dignamente habitable que era lo que nosotros pretendíamos y bueno y y Dios quiso que a fines de noviembre del año pasado en el tiempo de más complicado como te digo me habían operado ya del hígado ahí y tuvimos que tomar la decisión de venirnos principalmente por el por el tema de de que era la casa de uno y que y que eso hacía que a nivel económico pudiéramos equilibrarnos un poco y afrontar ciertas necesidades con respecto a a mi tratamiento que se hacían difíciles porque bueno en arroyito no contábamos con una casa propia no había que alquilar y y la situación es difícil no para todos aquellos que que tienen que alquilar o que no tienen vivienda que es complicado para muchos de ellos y bueno y Dios nos permitió como te digo a través de gestos concretos de amigos desconocidos que nos animaron y nos ayudaron a poder concretarlo y a fines a principio de diciembre ya estábamos instalados acá y bueno esto también a mí me me ayuda a estar más cerca del hospital que por semana hay veces que tengo que ir dos o tres veces al hospital entonces el tema del movimiento también se hace complejo pero bueno acá estamos más cerca uno por ahí sabemos que se hace un resumen pero podemos decir que la casa en sí es como como bueno por ahí en la terapia no la pasaste nada bien pero por ahí de una terapia de de recuperación no este lugar por lo que encierra por la gente por todos los que ayudaron aportaron los que hicieron posible lo que tomaron decisiones como vos nos planteaba antes fuera de notar cuando bueno no estaba vos para tomar una decisión por lo que estaba atravesando y la familia y que termina siendo una decisión realmente las que uno hoy analiza y dice perfecta no porque lo planteas tanto sea para tu salud el lugar para poder viajar pero creo que por ahí cuando pone la llave y entra acá adentro cuántas sensaciones deben venir de cómo se ha hecho este lugar no sí sin duda es como vos decís acá en casa en este espacio bueno que ustedes están compartiendo yo le digo a Lali que que es un lugar donde encuentro mucha paz y eso está está dado no sólo por lo que quizá genera la geografía que es un lugar muy bonito de sierras de lomas donde también hay mucho contacto con la naturaleza pero la casa en sí cada parte de la casa está regada de como te digo de gente de gestos concretos de gente que nos ayudó con amor entonces eso se percibe se percibe en cada rincón de la casa por eso tenemos como te decía ese lema mi casa tu casa porque también queremos compartir esas sensaciones que sentimos nosotros al llegar a casa al abrir la puerta como vos decís y bueno y también creo que que se dio en ese momento que Dios lo permitió así y como vos también decís es sin duda es parte de esa terapia complementaria que me va ayudando y que me va y que va sanando muchas cosas que tenía que sanar Pablo ¿cómo es un día tuyo? bueno ahora estoy con receso a nivel de lo laboral a nivel de mis clases sigo siendo profe pero bueno en licencia por el tema de mi tratamiento como te digo hay semanas que estoy bien y hay semanas que cuando estoy con quimioterapias me debilitan mucho las drogas y esas y una semana en casa es básicamente estar en contacto con sí con el espacio con la geografía disfrutar cada amanecer tengo la suerte de poder ver el amanecer día a día desde una de las ventanas de casa puedo ver como el sol se se despierta y nos ilumina y es casi un ritual que hago cada vez que estoy en ese horario que coincido contemplar el amanecer y bueno y después me dispongo a algunas tareas en la casa también hago algún momento de oración y de contemplación en esos momentos y después por la tarde en este rincón que acá chicos que me armé me energizo con la música hago la otra terapia que me di cuenta también con esto que voy pasando me doy cuenta que la música es más que una profesión en mi vida es vida como te dije recién también es la música es vida en mi vida entonces acá no dispongo del estudio como tenía en arroyito pero por ahora me ha armado este rinconcito que también disfruto en casa porque el estar acá y hacer música y estar con Morena que viene y va con María Alicia que se suma a cantar con Morena me hace disfrutar de ese espacio musical en familia que por ahí antes lo desarrollaba en el espacio del estudio y cuando iba a la casa me disponía de otras tareas acá acá es como que se incorporó la música a la casa a nivel de producción de composición y bueno y eso también hace muy bien hemos podido en cuanto al tema de la música creo que queríamos también no dejar pasar la nota porque ha tenido la creación de una samba que realmente lo hemos visto que se ha viralizado mucho que ha tenido muchísima repercusión y seguimos hablando de la familia porque tiene que ver también con la familia una samba que compuse hace un año más o menos que la venía cantando en ocasiones en casa acá que la familia la fue mi familia íntima Morena Pedro María Alicia la fue incorporando naturalmente a este espacio pero bueno que estaba ahí y yo quería grabarla en algún momento se la compartía una vez a Gerardo en el espacio de Tierra Nueva porque es una samba que habla de mi abuela mamá de mi mamá la tata como le decíamos nosotros mi abuela la tata y ella fue una persona muy especial para toda la familia muy luminosa como dice la letra de la samba de ella pudimos heredar la fe y la heredamos de toda la familia porque ella tuvo esa capacidad de estar en la familia en todo momento una mujer humilde sencilla la recuerdo pero bueno presente en cada momento especial en la vida de todos sus nietos de sus hijos y particularmente en mi vida ella fue la que me regaló mi primer guitarra por ejemplo claro entonces tenía como esa capacidad de ver los dones de cada uno y de motivarlos de la mejor manera y esa fue la que me regaló mi primer guitarra acústica de esas gorditas acústicas que tomé por supuesto ella quería que me comprara una criolla yo tenía 11 o 12 años pero bueno yo estudiaba desde unos libritos que llegaban de Buenos Aires que se llamaban toco y canto unas revistitas chiquitas yo ahí veía acordes de canciones que escuchaba en la radio y después me ponía a tocarlas y veía esa foto de Juan Carlos Valieto de León Gieco con las guitarras acústicas y yo quedaría de esa guitarra y bueno me acuerdo aquella mañana que ella me llevó a caminar por el centro de Córdoba yo siendo niño me debe haber llevado a alguna casa tradicional de compra de instrumentos y ella me decía bueno mi hijo ahí está que guitarra quiere y ella me mostraba la criolla y yo le decía no quiero esta quiero esta abuela la acústica pero no me dice que es eso que va a tocar con esta yo quiero esa abuela y me la compro también tenía esa esa donación esa entrega que más allá de su gusto me compro la guitarra acústica le tuve que terminar tocando samba, chacarera, tangos con la guitarra acústica con la guitarra acústica pero me la compro por Alberti tus huellas están en tus hijos y nietos quedarán el recuerdo de tu entrega donosa siempre dispuesta a ayudar Doña Mari siempre estaba con sus manos abiertas a dar la vida un ángel te llevó y Jesús tus heridas curó y una noche de septiembre el padre del cielo bajó y dormiste para siempre descansando en los brazos de Dios tatita de mi niñez sé que estás conmigo lo sé al cantarte esta samba rezando a Jesús, María y José al cantarte esta samba rezando a Jesús, María y José y bueno, ve que estuve muy ligado con ella en el musical ella disfrutaba mucho de escucharme tocar la guitarra y ella nos visitaba cuando iba a Rollito y cada vez que venía a Rollito me pedía canciones y en aquella época no había tanta internet para sacar cosas entonces yo escuchaba en la tele grandes valores del tango por ejemplo y ahí escuchaba los tangos y ella me decía tóqueme la compadrecita entonces ve ahí en la tele el programa la compadrecita y escuchaba y me iba rápido a la guitarra a querer sacarle así le saqué la compadrecita y ella me dijo miren mijo muy de fe ella está viva en el cielo seguramente por eso hablo muy natural de su vida y de su muerte y ella me dice mi hijo cuando yo me muera yo quiero que usted ay cuando me esté melando me toque la samba para Alberti la compadrecita y caminito bueno y bueno así me lo dijo 10 años creyendo que dice el año que viene pasó 10 años murió como a los 93 años mi abuela y bueno también le pude regalar ese ese pedido allí en mientras rezábamos y lloramos del mismo modo su su despedida fue a través de la música y la samba bueno que me decía fue para ella la letra expresa mucho de lo que ella nos compartió vivimos la plantee grabada con mis hermanos ese ya era un sueño mío que Dios me lo permite cumplir y bueno también participó Morena y como decís vos tuvo una repercusión también mucho más allá de lo que yo había esperado imaginado simplemente yo quería hacer algo familiar para que quede en el recuerdo de la familia como un registro y bueno terminó se difundió en muchos lados en radios y bueno a la gente le gustó y cuando la gente percibe la composición de uno y se la hace propia es como que la samba ya toma vida propia y la canción ¿no? y ya es de todos como digo yo ¿cuántas cosas cuántas cosas podríamos estar hablando con Pablo y probablemente no nos alcanzarían ni discos rígidos ni nada ¿no? digo Pablo en cuanto al tema de lo de lo artístico en cuanto al tema todos los que por ahí queremos y amamos el río decimos ¿cuándo volver a verlos juntos nuevamente? ¿no? es lo que por ahí es como que nosotros volamos más arriba y no nos detenemos a pensar que que bueno que hay un proceso que estás en un proceso donde tranquilo aquí despacito sí sí vamos despacito como dice la canción pero el río sigue trayendo agua eso como decimos nosotros ahí con con los ríos hace poquito fue una visita rápida que fui a Rollito pude compartir con con los con los cuatro otros ríos peces del río la la formación que ahora está pero bueno también nos encontramos con con Claudio Lerda ah sí sí que también es parte de este río eh y bueno estamos conectados estamos conectados como te decía antes la conexión va más allá de lo musical es la manera con la que yo propongo y disfruto de hacer música ¿no? cuando nos encontramos como como familia yo de río sagrado siempre he querido hacer una familia y que la gente nos percibiera de ese mismo modo y que se incorporara ese sentido entonces estamos en contacto y a nivel de producción a través de la red y de los medios bueno hay algunas cosas que cada uno está ensayando por su lado a través de algunas propuestas mías claro los chicos por ahí están esperando una motivación o algún proyecto que podamos que yo les pueda proponer de acuerdo a mis tiempos así que bueno así fue ya lo hice y cada uno está ensayando por su lado y bueno teníamos una propuesta que quizás no iba a ser tan lejos por ahí de juntarnos y hacer algo en arroyito pero bueno yo ha querido que esperemos un poco Nicolás Barábali ahora está pasando por una recuperación de su rodilla entonces no puede tocar la batería, no puede tocar el bombo de la batería así que bueno te digo estamos ensayando cada uno por su lado y yo creo que que antes del fin de año es posible que nos volvamos en contra no sé cómo ni qué ni a dónde si va a ser en un garage o vamos a pedir que abra no sé algún espacio donde nos sintamos cómodos si va a ser íntimos si va a ser público no sé lo que sí sabemos que va a ser mágico si 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 por ahí tengo ganas yo de que sea un poco más íntimo así que pero bueno Dios va a decir yo digo y después Dios quiere otra cosa digo por ahí cuando dijiste recién a Nicolás Barábali yo siempre le digo el gran Pink Floyd es el Pink Floyd que tengo en Río Sagrado que lo hemos descubierto con un par de temas el ha amamado mucho de Robert toda la discografía de los años 80 70 y claro, cómo no, el la tiene incorporada a su toque, a su swing la disfruta y nosotros también porque si bien Río ha hecho un proceso en sus producciones disfrutamos mucho de las bases junto a David de bases bien ochentosas y de los noventas y bueno, de ahí después vamos armando las composiciones pero Río está y nos vamos a encontrar pronto y el agua sigue corriendo sigue su curso sigue habiendo ideas sigo componiendo este espacio nuevo en mi vida a nivel de lo artístico también me propone abrirme en cuanto a lo musical entonces bueno por eso hablando de este tema de la samba de desarrollar producción con Morena que es otra cosa hablando de lo artístico de lo musical ella trae otra forma de expresar otras formas en lo musical que tiene que ver con los años 2020 así que yo estoy como así abriendo el abanico y eso me permite componer algunas cosas que digo bueno esto lo voy a grabar con Río digo y espero que Dios me ayude a seguir concretando y por ahí componer algo y decir esto lo guardo para tierra nueva y después decir esto lo puedo desarrollar como solista ponerle o con Morena o con la familia entonces bueno a nivel musical y artístico también es como que estoy como más en un momento de desarrollo más amplio por ahí antes al estar en el trajín con Río y el tren ese era como todo focalizado pero bueno ahora es como que estoy más abierto e ir concretando de a poco eso también ¿no? esto de vivir el día a día también lo planteo a nivel artístico entonces digo bueno hoy grabo esto con la zamba hoy grabo mañana grabaré con Morena pasado tocaré con Río con Tierra Nueva y así o algún día iré solo a tocar sin tiempo apresurado cada cosa con su tiempo el momento que sea el que tiene que tener ¿no? sí disfrutándolo mucho disfrutándolo disfrutando buscando esa conexión también con la gente con ustedes con el que me vaya a ver o nos vaya a ver hacer de ese espacio musical una terapia para todos exacto que es Pablo realmente la verdad es lo que uno dice no nos alcanza porque nos ponemos a hablar de esto y tantas cosas que dan vuelta que seguramente diremos oh esto no lo preguntamos pero creemos que hemos pasado por todos todas las líneas realmente en nombre mío de Luisito agradecerte el hecho de que nos ha abierto el puerto de tu casa estamos compartiendo unos ricos mates compartiendo disfrutando charlando hablando y no dejando nada no guardándonos nada ya sea en una grabación o fuera de la misma decirte que todo siga el curso que todo siga bien que todo vaya bien en lo personal para vos para tu familia y vuelvo a reiterarte ¿no? muy agradecido vos sabés que yo siempre digo que ustedes para mí y por ahí lo comparto con Luis más allá de la amistad son nuestros artistas ¿no? yo sé que tengo una debilidad por ustedes y son cosas que a mí me emocionan sí es mutuo ganando la emoción y y y el sentirnos acompañados porque el artista también necesita de 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 este compartir y de este sentir con con ustedes que son los que los que tienen el don de transmitir ¿no? la vida les regaló eso lo han abrazado con amor los medios periodísticos las redes sociales la televisión la radio el estar ¿no? cada uno en su lugar y yo desde un primer momento y desde que me plantee las producciones musicales en un alto con un alto contenido de profesionalismo supe que que la tarea era en conjunto así que así que si Río hoy también es conocido y por ahí hay gente que conoce Río Sagrado y no sabe quiénes eran los integrantes me ha pasado muchas veces encontrarme con gente así es gracias a los medios es gracias a ustedes que supieron captar la sensibilidad el amor con que uno ha hecho la música y y al considerar al considerarlo algo bueno transmitirlo que eso está bueno también ¿no? yo creo que el arte siempre transmite cosas buenas y en este mundo que por ahí estamos plagados de de malas noticias o de o de noticieros que tienen toda la mega producción y uno quisiera ver cosas lindas lo primero que te ponen viste son las peores noticias del ser humano o de las sociedades yo creo que mostrar el arte y eso que la gente hace con amor contagia como contagia también lo malo entonces hay que tener en eso cuidado por eso valoro mucho la la difusión de ustedes en cuanto a a estas a las expresiones que ustedes consideran buenas artísticas sociales solidarias cosas que que se pueden contagiar no a nivel de lo bueno entonces yo te quiero agradecer a vos Fernando Luis por haber venido por estar y no por estar ahora por estar siempre porque porque no estás ahora Fernando yo lo puedo ahora atestiguar atestiguar y Luis también o sea no es que están acá por esto que estoy pasando ustedes han estado siempre en mi vida en mis propuestas musicales y bueno yo hoy los considero como hermanos de la vida hermanos que la música me ha regalado y quiero agradecerles a ustedes y en ustedes a toda la gente que lo va a ver que va a escuchar la nota agradecerles la compañía que me hacen a través de las redes sociales de los mensajes el estar unidos con muchos a través de la oración que también tiene fuerza la oración tiene fuerza buena entonces también hay que contagiarla así que les quiero agradecer a todos y decirle a todos a ustedes de todos los que están viendo la nota que que yo siento que en cada uno de ustedes y en cada buena energía que me mandan también hay un poquito de de mi sanación adentro así que junto con como decíamos con este espacio que se convirtió en terapéutico con un lugar nuevo también está el cariño de siempre de ustedes que que me ayuda a caminar esto que me toca de una manera diferente ¿no? llena de amor gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video